Bueno, hoy es sábado, comenzamos las actividades de atletismo. Tengo a Víctor y a Emiliano, que son los coordinadores de atletismo de la actividad municipal. Así que yo les voy a dar la palabra a ellos, expliquen un poquito cuáles van a ser las actividades a partir de hoy. A partir de hoy lo que se hizo es fomentar más el atletismo, porque de hecho es una disciplina que no se conoce, y es importante porque es el deporte, es la madre de todos los deportes. Y bueno, hoy vino una buena convocatoria y nos juntamos, estoy con algunos chicos martes y jueves de 5 y media a 7, y los sábados a partir de las 2 hasta las 4 aproximadamente, acá en la pista de Calafate. La idea de hoy fue hacer una jornada de primer encuentro de atletismo e integración, con el objetivo de que los chicos participen de distintas disciplinas que están dentro de lo que es el atletismo, carreras de velocidad, postas, vamos a ver si mostramos un poquitito lo que es el lanzamiento de jabalina, disco. La idea es hacer una integración y una presentación de lo que es el atletismo para seguir fomentando el deporte acá en Villa de la Angostura. Mi nombre es Ramiro Vidal, soy de Villa de la Angostura, un atleta hace 4 años que practico este deporte, y la verdad muy contento por poder colaborar con esta iniciativa para los chicos, para que puedan integrarse y puedan conocer este deporte también, que no es muy difundido acá en Villa de la Angostura, así que contento por ese lado, y espero que esto siga y que pueda crecer un poco más. Apoyando acá la Escuela Municipal de Atletismo, y bueno, invitar a todos los chicos que vuelvan a competir y eso, que los esperamos acá en la Escuelita de Atletismo, acá en la cancha de Calafate. Esto hay que aclarar que es totalmente gratuito, no se cobra nada, y agradecer al equipo municipal de deporte, y agradecer a los padres que participan para poder llevar adelante todos estos eventos. Así que bueno, esa es un poco la idea, la directiva del intendente, que todos los sábados, todos los fines de semana, tengamos alguna activa de lo que es la parte de atletismo, fútbol, así que eso es lo más importante. Municipalidad de Villa de la Angostura La Escuela Municipal de Atletismo